En fin, bueno, Roberto Gil, nada más una reflexión sobre el episodio de la doble visita al Papa Francisco la semana pasada. Primero Xochitl y dos días después, Claudio el jueves. Una buena iniciativa, factor sorpresa, se le adelantó en los tiempos, Xochitl gana la partida, se lleva ese tanto en la competencia electoral, creo que hubo buenos reflejos de ella y de su equipo. La gira sale bien, la visita sale también bien para Claudio Echema. Y es justo otra vez un poco esta duda, ¿no? Claudia con esa foto muestra un intento, un guiño hacia un electorado que no le es de entrada propia. Ella se ha definido como atea, se ha definido con cierta distancia a la iglesia católica, pero de repente toma un lance en campaña, no desde el punto de vista político, sino incluso espiritual. Subraya las condiciones espirituales, el liderazgo espiritual del Papa Francisco. Creo que Xochitl va a hacer lo que tiene que hacer, que es decir que representa a la base de católicos políticamente hablando. Se le adelanta bien, creo que se lleva la semana en eso Xochitl. Ahora, creo que, lo debo decir con mucho cuidado, sí se ve una campaña mucho mejor organizada en Xochitl. Yo veo un cambio diametral, no sé si coincidas, Ciro o Manuel, pero por lo menos se ve tomando agenda, tomando riesgos, mejorando su discurso. Pero ojalá esto sea el anticipo de que vamos a ver una campaña bien organizada a partir del primero de marzo. Yo siento mucho mejor el discurso de Xochitl, siento mucho mejor su agenda, siento mejor los golpes de efecto que ha dado recientemente. Me pareció, insisto, lo dije hace un momento, un acierto no ir a la marcha. No ir a la marcha porque le deja... Creo que nunca se lo planteó. Creo que nunca se lo planteó, Ciro, porque me va a ser muy claro para los organizadores, no hace referencias ni políticas y particularmente ningún apoyo a Xochitl. Porque ese video por el cual explica que respeta el activismo voluntario espontáneo de la sociedad me pareció un buen guiño de no intentar apropiarse electoralmente de algo que tiene otra lógica, otra esencia. Creo que estamos viendo una Xochitl que va a dar una batalla, por lo menos lo que se alcanza ahora. ¿Qué creo que se tiene que mejorar? Sin duda es presentar más agendas específicas. Ya ven al momento de las propuestas, ahorita no se pueden hacer por razones de la veda electoral, de este absurdo de la veda electoral. Todo el mundo anda diciendo cosas, pero nadie dice qué debe de decir. ¿Por qué? Pues al final de cuentas es una simulación, Ciro. Su equipo, irlo afinando. Y algo que creo que va a ser relevante en las próximas semanas. El dilema de la elección. ¿Cuál va a ser de todos los que ha intentado Xochitl? Está muy claro, continuidad. Regreso al pasado de la corrupción, que es el dilema que va a tratar de instalar Claudia Sheinbaum. ¿Cuál va a ser el de Xochitl Galvez? Seguirá insistiendo entre democracia y autoritarismo. Por ahí sugirió el de verdad, no verdad, verdad mentira. Hay otro dilema ahí que tiene que ver con mejora de calidad de vida y empobrecimiento. ¿Cuál va a ser el eje narrativo de la campaña de Xochitl? Lo veremos a partir de los primeros discursos. Pero creo que son momentos cruciales para que veamos no solamente el personaje de la elección, sino también la narrativa esencial de una elección que tiende o parece que va a ser cerrada a dos competidores. Gracias.